... Pues sí, la verdad es que es la primera vez que como delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente... ...he tenido la oportunidad de visitar la oficina comarcal agraria... ...una oficina que como saben no solamente es para Linares... ...sino que pues aglutina los pueblos de la comarca... ...y una de las oficinas más importantes de nuestra provincia en materia ganadera... ...como sabéis tenemos sobre todo en el municipio de Vilches Porcino... ...después también tenemos todo lo que tiene que ver con Sierra Morena... ...el tema de la ganadería, tanto de vacuno y ovino... ...en definitiva lo que se trata en esta visita que hoy he tenido... ...es que me pusieran encima de la mesa el mapa agrícola ganadero que tenemos en esta comarca... ...con las dificultades que actualmente tenemos con los ganaderos... ...que los precios no son los más adecuados, el pienso sube... ...en definitiva como digo conociendo el diagnóstico de esta comarca... ...en materia de agricultura pues tradicionalmente lo que aquí se viene dando... ...al igual que en la provincia es el olivar... ...pero sí también tenemos en la parte de Jabalquinto... ...pues tenemos cebolla, ajo, espárragos, tomates... ...un poco más de huerta... ...y eso era la visita de hoy... ...después ya pues el funcionamiento interno de la oficina... ...que no sé de la oficina... ...con las propias lo que se trata de hecho... Gracias.